Hola Fiatistis, bienvenidos al canal de los fanáticos de Fiat Mopar y Stellantis. Sigo con la cobertura de los 125 años de Fiat y en este video les traigo la inauguración de la casa Fiat y el desfile de clásicos italianos en la pista 500, en el techo del edificio Lingotto de Turín. Te invito a unirte al centro de notificaciones de Fiatistis en Telegram. Si me quieres ayudar, deja un pulgar para arriba, activa la campanita de las notificaciones de YouTube y muy importante, suscríbete para que la tribu de Fiatistis se haga cada vez más grande. Ahora sí, entremos a los detalles. El 125 aniversario es la ocasión perfecta para inaugurar la nueva exposición del Museo Casa Fiat, un proyecto creado por la Pinacoteca Agnelli en colaboración con la marca italiana. La exposición recorre la historia de Fiat y su relación con el edificio Lingotto, la legendaria fábrica y lugar icónico de la producción industrial de la marca en Turín, diseñada por Giacomo Maté Trucco en la década de 1920 y restaurada por Renzo Piano en la década de 1990. Gracias al uso de una pantalla interactiva, la exposición se ramifica en varias áreas temáticas, diseños de automóviles, arquitectura, sociedad y niños, lo que brinda a los visitantes la posibilidad de sumergirse por completo en el universo Fiat. Dentro del museo se encuentra la historia de la marca italiana, desde sus inicios hasta sus evoluciones más recientes. Casa Fiat gira simbólicamente en torno a la maqueta de madera 500 Master, con un recorrido museístico que comienza con el año de fundación de la empresa en 1899, cuando los fundadores se reunieron para firmar los estatutos de la Societad Anónima Fábrica Italiana Torino, dando origen al nombre Fiat. La historia avanza década tras década, presentando varios momentos claves de su historia, como la producción de los vehículos más icónicos de la marca, como la Fiat Nuova 500, la berlina compacta Biplaza lanzada en 1957, y la Fiat Panda, el versátil e innovador vehículo fabricado en 1980, y creado por el diseñador Giorgetto Giugiaro. A lo largo de esta exposición, Fiat destaca la importancia de su pasado y sus raíces, sin apartar de la vista del futuro, como demuestra la nueva grande Panda. Y como les comenté en el intro del video, vamos ahora a hacer un repaso de los vehículos que dejaron huella en la historia de la fábrica italiana de automóviles de Turín, y que desfilaron por la pista 500 en el edificio Lingotto. Comenzamos con la 508 Valilla 3 Marce, de 1932. Representa para Fiat el ejemplo del automóvil más popular producido desde su fundación, y logró un gran éxito en el mercado con sus tres versiones de carrocería. 500A Furgone, de 1936. La versión furgoneta amplía la gama de tipos de carrocería basadas en el 500A Topolino, ofreciendo un vehículo extremadamente versátil para la entrega de mercancías en zonas residenciales, y para apoyar las actividades artesanales. 500C Topolino, de 1950. El primer proyecto del joven Dante Yacosa, que abordó de forma ingeniosa y poco convencional, el tema de la reducción de las dimensiones totales del vehículo básico, en el catálogo de productos Fiat. La Topolino se convirtió en un ícono conocido en todo el mundo, por sus innovaciones tipológicas y estructurales, así como por sus dimensiones extremadamente pequeñas. 8V, de 1954. Un equilibrio absoluto entre elegancia y potencia, creado íntegramente en lingoto y fruto de la experiencia técnica de los diseñadores de Fiat. Fiat 600, de 1955. Con la 600, Fiat introdujo el automóvil pequeño con cuatro asientos cómodos y producido en serie. Es el primer automóvil Fiat con motor trasero, y se ofrece a un precio más bajo que la 500 Topolino. También se producirá en Serbia, España y Argentina. Nuova 500, de 1959. La gran obra maestra de Dante Yacosa, entre los vehículos urbanos y la nueva movilidad, creada durante el periodo del gran boom económico italiano. Un verdadero ícono que se ha ganado una reputación legendaria, a lo largo de 18 años de producción ininterrumpida. 850T Autocarro, de 1965. La Fiat 850T o Familiare, es la versión cerrada de seis asientos. Representa una evolución exitosa del 600 múltipla, ofreciendo diferentes tipos para el transporte de personas, como furgoneta y como camión ligero. En un espacio muy reducido y con una notable agilidad de conducción y manejo. Fiat 600D múltipla, de 1966. El primer vehículo de seis plazas con doble uso en el espacio de un automóvil urbano. Y el primer mono volumen real entre los vehículos de producción en serie. Fiat 238 Ambulanza, de 1969. La 238, con su carrocería no excesivamente alta y bien perfilada, aseguraba una buena capacidad de carga, gracias a la adopción de la tracción delantera, que eliminaba el volumen dado por la presencia del eje de transmisión y el eje trasero, permitiendo así una rebaja del nivel del piso de carga. La Fiat 124 Sport Spider 1600 de 1970. La versión convertible del popular 124, que también es un éxito en Estados Unidos, presenta un diseño simple y personal de Tom Yarda para Pininfarina, convirtiéndose en un ícono del estilo italiano en todo el mundo. Fiat 124 Familiares, de 1972. La 124 sustituye al sedán 1300-1500, y con el tiempo, gracias a su asequibilidad y robustez, se convierte en un verdadero auto mundial. Fiat 126, de 1980. El pequeño automóvil que hereda el legado de la Fiat Nuova 500, con líneas racionales y una mecánica simple tan optimizada, que permaneció en producción durante 28 años. Fiat Panda 30, de 1980. El proyecto más revolucionario con el fin de crear un vehículo sencillo y versátil, donde la practicidad, la funcionalidad y la economía, contribuyeron a un arquetipo aún insuperable. Esta obra maestra del estilo Ital Design, con su imparable motor de dos cilindros de 652 centímetros cúbicos, podría contar miles de historias extraordinarias, y representa el antepasado perfecto de la Panda actual, que sigue ocupando el primer lugar en el mercado italiano. Fiat Cinquecento ED, de 1992. Uno de los hitos de los vehículos urbanos, caracterizado por el uso eficiente del espacio y la optimización extremadamente racional del interior. Diseñado por el centro estilo Fiat y construido en Tichi, la nueva Cinquecento Economy Drive, estaba equipada con un motor de 704 centímetros cúbicos, de dos cilindros y caja de cuatro velocidades. Derivada directamente del Fiat 126 bis, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 127 kilómetros por hora. Fiat Uno, 1.1 S&E de 1992. El talento estilístico de Ital Design vuelve a aparecer, y este vehículo minivan adentro, redefine la experiencia a bordo con una funcionalidad innovadora y conceptos de producción, que establecerían nuevos estándares para el segmento de los Supermini. Punto 55, 6 velocidades de 1994. El vehículo del segmento B que innova en el sector con su parabrisas inclinado y sus ventanillas envolventes, interrumpidas por las luces traseras altas y verticales. Y la Fiat Múltipla 1.6 ELX de 1998. El primer vehículo de seis asientos de menos de cuatro metros de largo, que en 1999 es protagonista de una gran exposición en el MoMA, en Nueva York, con el fin de representar los vehículos del nuevo milenio. Un ejemplo concreto de la creatividad y experiencia de Fiat en la creación de nuevos arquetipos para la movilidad. No te quieres perder nada de lo nuevo de Fiatisti, únete al centro de novedades en Telegram. Si quieres apoyar este proyecto nacido en pandemia, deja un pulgar para arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones de YouTube, que todo ayuda. Sígueme en las redes sociales y como siempre, cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Gracias!